A 15 kilómetros del poblado de Zumbagüe, en la provincia de Cotopaxi, se encuentra la mística Laguna del Quilotoa, de origen volcánico. Una laguna formada en la caldera misma del volcán más occidental de los Andes ecuatorianos, de 9 kilómetros de diámetro. La presencia de minerales en sus aguas le da un brillante tono verde azulado. La belleza de sus parajes y el espectáculo único de sus aguas hacen de la Laguna del Quilotoa uno de los destinos más populares. Alrededor de la laguna florecen los emprendimientos de turismo comunitario que generan importantes recursos económicos para las comunidades locales, al tiempo que revalorizan y protegen su patrimonio natural y cultural. El Ministerio de Turismo impulsa estos emprendimientos capacitando a los miembros de la comunidad para dar un buen servicio y manteniendo las infraestructuras que previamente financió. Entre las facilidades turísticas del Quilotoa destacan el Hostal Princesa Toa, que ofrece acogedoras habitaciones como alojamiento y el restaurante comunitario, que sirve platos típicos a base de ingredientes autóctonos. Comenzamos una asociación de pintores tejedores. Entonces de ahí entonces también comenzamos a reformar el estatuto, a aumentar el socio. Realmente ahí formamos una organización de desarrollo turismo comunitario, ahorita lo que usted se ve. Entonces esta capacitación a nosotros ha dado una orientación, la vida con el tiempo de 40, 50, 100 años va a ser el turismo. Pero turismo bien preparado, bien sostenido, tal como estamos, o sea, trabajando. Creo que realmente es trabajo nuestro. Al borde mismo del cráter, cerca de las otras instalaciones turísticas, se encuentra el mirador de Quilotoa, espacio privilegiado para la observación de la laguna y su paisaje. Quilotoa ha sido uno de los puntos que yo realmente quería visitar en Ecuador, porque hace dos años estuvo uno de mis estudiantes aquí, me lo recomendó, vi las fotos, me encantó, pero el paisaje en sí, más precioso todavía, que en la foto. Las estrechas embarcaciones, llamadas kayaks, son el mejor medio para recorrer la laguna a pie de agua. Un servicio de gran atractivo para jóvenes y amantes del deporte. Los caballos son el transporte natural para llegar y salir de la laguna, permitiendo apreciar el entorno en una emocionante cabalgada. Quilotoa ha llegado a Quilotoa, porque he escuchado en algunos blogs y he escuchado de los guidebooks que esto era muy bonito y tenía unos buenos hikes alrededor. Es una impresión similar cuando llegamos aquí, pero no realmente experimentamos hasta que llegamos aquí. Y estuvimos en el topo y pensamos, ¡wow! Y pensamos, tenemos que ir hacia abajo para obtener un vistazo más de eso. Me sentí que era muy como si llegaste a la comunidad y ahora eres parte de ello, en vez de ser una caja de turistas. Con una gran diversidad de colores y modelos, los artesanos de las comunidades tienen ocasión de exponer sus creaciones en un espacio especialmente habilitado. Y los turistas, la oportunidad de conocer así algo más de la cultura e historia de este rincón mágico. Aquí en el centro nosotros vendemos todo lo que es abrigo para los turistas que vienen con frío, como gorra, guantes, sacos, bufandas, chales. Y nuestra pintura nativa de Quilotoa es los cuadros de Quilotoa, las máscaras de Quilotoa. Toda la gente hemos capacitado a los turistas que llegan. Nosotros recibimos con buena calidad, con amistad y con amabilidad para que puedan visitar a los turistas con tranquilidad. La gente que viene de otros lados, otros países, que vengan bienvenidos nacionales, extranjeros, que nosotros estamos por brazo abierto. Ecuador Potencia Turística